¿Qué tal todos? Y bienvenidos, sigan al fútbol por la noche y bajo las estrellas. Les saludamos con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo, que en minutos más estamos disfrutando de la fase de grupos de esta Copa. Portugal se va a enfrentar a México. Yo te digo que en esta clase de partidos los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase de grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. ¡Brillante larguero! Atentos que la pelota va al... Atentos que la pelota va a enfrentar a México. Por no. Fornera. Va la pelota desde el córner a la olla La pelota que recorre el área nuevamente Inconcebible como lo ha regalado México Sin duda alguna afectará el resultado del partido Porque Cristiano Ronaldo siempre está Y de alguna manera hay que intentar marcarlo Vamos a dejarlo solo Ahora lo que se viene es un saco de gol El público se vuelve loco contra la decisión del árbitro Decir que no fue penal Se viene lateral para México Ha ganado posesión de la mocha En la banda con un buen gesto técnico Esa pelota que pasa apenas por detrás Pero podría sorprender el arquero Acá con este lo ganan Se viene Bueno la verdad que la afición estaba ya un poquito calentita con el equipo Estaba haciendo las cosas bien Pero no sumaba Hoy por fin se le fue el arco Lozano ha perdido la pelota La ha regalado el cuadro portugués ¿Cómo encontró esa línea de pase? ¡Jesús Corona! ¡Fue buena la del arquero! Se ve presionado en el fondo Otra vez en la posición de la pelota El público quiere más goles ¡Hermosa asistencia y peligro! Colorín colorado El ataque se ha acabado Va para el costado Y puede centrar ¡El soportazo de Cristiano! Se luce el arquero frente a los suyos ¡Claro! ¡Bien! Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto ¿Cómo no fue gol esto? Me pregunto nada más ¿Cómo no fue gol? Luis Alfonso Rodríguez Jesús Corona Y se convierte este manomaro ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué bonito! Fíjate en la repetición Fernando Como levanta la cabeza Y ya da el pase Como comenzando La definición de la jugada Quiero que quede regalado Nada puede hacer Dos contra uno Y el balón que entra Tranquilamente en el lado Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Y ahora que tiene la pelota A moverse A tocar A tocar Ha llegado bien El juego del contrario Sin titubeo alguno El Chucky Lozano Se está metiendo Y en el campo contrario México regala la pelota Tiene la mocha Y se van volando Portugal que pierde el esférico ¡Qué buen servicio! Le deja el cargol Buen balón Que manda al frente Donde puede jugar Esa fue buena Llegó la mocha La guía Y la rechaza Cuidado con el error portugués El árbitro que señala Quien le suma Un minuto al partido Renato Sánchez Es así como llegamos Al final de los primeros 45 El partido está empatado a uno Ha sido una actuación desastrosa Lamentable Marito, ¿me podés explicar? Yo no entiendo Por qué juega tan mal No se encuentra cómodo No sé qué estará pasando Por su cabeza Pero hoy no va a encontrar Los espacios No ha devuelto Ni siquiera una... Brillante la arquero Atentos que la pelota va al córner Ahora lo que se viene Es un saco del gol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya comienza el segundo tiempo De este cuarto partido De la fase de grupo, Mario Ya veremos a ver qué pasa En las dos próximas jornadas Después de una buena serie de toques Perden la pelota Bruno Fernández Mantiene la pelota y se acerca Derruba la pelota el rival Muy bien por la defensa Rápida transición al ataque Cerca ¡Qué manera de aprovechar la velocidad! Se descolgaron maravillosamente Y terminaron esta jugada como merecía Con gol Bueno, fue un contraataque Para ver una y otra vez Y aquí tenemos Habilidad atlética pura Puesta en función del fútbol Mario En esa larga carrera Para anotarlo de contra Sí, realmente Gran zancada Espectacular fue toda la jugada Y al final Termina con una alegría A ver si Portugal puede generar Una ocasión de gol Yo cancelo Bruno Fernández Bruno Fernández tiene la pelota Valor interceptado No han completado la jugada Y el referente Cada tiro de esquina Está haciendo un partido Espectacular ¿Qué digo? Espectacular Brillante Y este sí que la tiene clarita Cada vez que agarra la pelota En cara Y va derechito al arco La defensa Está volviéndolo Buena oportunidad De la pelota detenida Por México Advertencia Nada más Le va a hablar Le quedan Dos minutos Para la próxima tarjeta Se fue la pelota A moverla Desde el fondo Más de uno Quería ver de nuevo Este gol Que tiene este equipo En ventaja Bruno Fernández Bernardo Silva Hace bien la defensa Frustando el ataque Víctor Herrera Ahí se queda con la pelota Y ahora se va a lanzar Desenfrenados El ataque La contra Y ahí busca este equipo Darle continuidad A la transición Unas jugadas peligrosas Están cortando Seguramente la trajeta El árbitro no quiere aceptar Nada de ese pulo Amarilla Si no le saca el trajeto Después de esto Yo no sé nada Tarjeta amarilla Para el jugador de México Si el entrenador No lo cuida Seguro que se va Fíjate que manera De pararse Para Pecabia Había que tener fe Para probar desde ahí Demasiada fe Para mi gusto Podría haber No detiene la jugada El referido Y ventaja para México La va a cruzar Llegó la bocha Y la rechazan Ya recibió la indicación El cuarto árbitro Se vendrá Cambios en el plantel Marito Un esportático proyecto Se puede venir el ataque Y es así como ha terminado El peligro en ataque Para este equipo Le ha caído un regalito Con moño y todo el pie Silva La tranquilidad Gracias a Memo Ochoa Son menos de 10 Los minutos Que le quedan al partido Bueno desde acá Mira parece Ahí está el disparo Pasó cerca Y no pudo ser Es una pena Fernando Porque era una oportunidad Muy grande Que tenía Para ampliar Si cabe la palabra Un poquito más El resultado Ahora se va a producir La sustitución Hace bien el árbitro Sacando la tarjeta Amarilla Bruno Fernández Un gol en la diferencia Y 300 segundos Desde ahora Este final del partido Rolento Se metió justo a tiempo ¿Podrán sacar ventaja Desde esta posición En el lateral? En el área Pasa de todo Vamos a ver Cómo viene esa pelota Árbaro Se mueve ese corte Ha recuperado Ya la pelota Para su equipo Cristiano Ronaldo La tiene Y se quita La marca de encima Rafa Bueno Tiro Ahí está Suena el silbatazo Del árbitro Ganan de visitante Y con lo importante Que es en esta competencia Ganar fuera de casa Es un triunfo Que pueden festejar muchísimo El partido fue Muy parejo Fernando La diferencia de goles Cortita Yo creo que El desempeño De los dos Fue muy bueno Pero acá se aprovecharon Las oportunidades Y el ganador Las supo aprovechar Brillante Ahora lo que se viene Es un saco de arco Es un saco de arco Se luce el arquero frente a los subidos, claro, bien por el arquero, coincido como Ronaldo Jesús Boronel Y se convierte, que por el mar ¡Gol! ¡Qué bonito! Rápido, transición del ataque ¡Cerca! ¡Qué manera de aprovechar la velocidad! Se les colgaron maravillosamente ¡Y terminaron!